bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir una herramienta de la marca HiVision lo que es HiPanner Pro qué es lo que puede hacer para que me sirve muchas veces nosotros escuchamos que se puede hacer esto que se puede hacer el otro y también tenemos un poco de confusión también con lo que es HiConnect y entonces primero punto número uno HiConnect son para usuarios finales son para tus clientes HiPanner Pro en cambio es hacer lo mismo pero también tienes otras herramientas para poder es mejorar con una herramienta administrativa entonces HiPanner Pro lo va a utilizar los instaladores y HiConnect lo va a utilizar tu usuario final porque porque tú vas a tener aquí cómo puedes actualizarlo verlos en vivo compartir cambiar desvincular etcétera nosotros estamos en Guayaquil Ecuador si tienes algún tipo de proyecto y nos puedes involucrar te comparto no es mi número de mi celular personal entonces es una herramienta para instaladores la puedo utilizar tanto en la computadora en el navegador y también la puedo utilizar en la app donde el encuentro simplemente vas a colocar HiPanner Pro y vas a seleccionar HiPanner Pro tú como técnico ya tienes que registrarte etcétera que no más puedo hacer entonces ya sabemos que lo puedo utilizar tanto en el navegador o puedo utilizarlo en la app todo gira en torno a la base que se llama un sitio un sitio es un nombre que tú le puedes dar por ejemplo a un grupo de sitios que quiere decir por ejemplo tienes una empresa que se llama ABC otra empresa que se llama XYZ otra empresa se llama PP entonces todas esas empresas están en la ciudad de Guayaquil todo eso lo puedes agrupar en una en un grupo que también se puede llamar Guayaquil y lo vas a tener distribuido así puedes tener Quito puedes tener Cuenca es para organizarte entonces un sitio va a guardar información del cliente vas a tener por ejemplo un sitio vas a tener por ejemplo la empresa ABC que lo vas a tener el nombre la dirección vas a identificar su dispositivo para realizar mantenimiento porque porque esta empresa puede tener varios grabadores varias cámaras varias alarmas y tú puedes hacer es puedes ingresar de forma remota al firmware de cada uno de esos equipos puedes ver en vivo puedes hacer actualizaciones de los firmware puedes cambiar las contraseñas etcétera también puedes colocar un mapa del cliente y por supuesto lo que yo les comenté cómo puedes agruparlos también dispone esta empresa de switch administrables que te puede decir que que cable se aflojó que cámara no está activa monitoreo de salud es de pago hay unos cuantos que te dan gratis pero por lo general son despagos el objetivo es recibir notificaciones en tiempo real cuando falla un equipo se dañó el disco duro se desconectó una cámara está desconectado entonces todos aquellos eventos negativos te va a llegar para que tú le comuniques al cliente o lo puedas resolver de forma remota realizar cotizaciones almacenamiento en la nube también cuando escuchas la palabra licenciamiento te está hablando que es de pago no todos los equipos se pueden licenciar hay un listado que ya lo vamos a ver de equipos compatibles compatibles con lo que es la parte de la nube marcas compartidas puedes colocar el logo de tu empresa cuando abren hyconic le va a salir el logo ya no sale el hyconic si no le sale el logo de tu empresa tienes herramientas hay algunas herramientas que tú ya sabes como el satp la configuración de ancho de banda cálculo del ancho de banda integración con centro de receptores de alarma casos casos significa que tú vas a sacar un ticket le vas a mandar un correo electrónico para que ellos te contesta cualquier duda y puedes compartir dispositivos por ejemplo yo estoy en el ambiente del navegador yo puedo tener aquí ya añadido un grabador pues le cambié el nombre y me dice que yo puedo hacer diferentes funciones como es solicitar permiso configuración remota configuración de retardo vista en directo reproducción y restablecer contraseña del dispositivo o de dns entonces primero debes de tener claro el concepto de sitio sitio es vas a asignarle un nombre donde van a estar diferentes dispositivos puedes poner la empresa abc que tiene sucursal matriz tienes daule tienes milagro etcétera la puedes poner dentro de la misma empresa y si tú quieres puedes hacer un grupo que se llame por ejemplo costa entonces ahí están los diferentes dispositivos bueno espero que te haya gustado estoy investigando sobre este tema si tú todas las semanas vas a subir vídeos con respecto a este saludos desde guayaquil ecuador